Don José, Fernando, antes de comenzar por las cifras, hay dos periódicos que hoy recogen muy bien las dos vertientes que tenemos que atacar simultáneamente en esta coyuntura. Uno es el tema del COVID. Por ejemplo, hay una hermosa foto de ocho columnas en el Panamá América, donde está el avión llegando con las 363.870 vacunas. Impresionante esa foto. Y también el Metro Libre que tiene dos noticias grandes. Llegan 363.800 dosis de Pfizer y Estados Unidos dona 500.000 vacunas a Panamá en ocho columnas. Y aparece Pedro Castillo y empresarios expectantes por negociación de mineras. Recuerde que en esta negociación de mineras hay mil proveedores de mineras, que son casi la mayoría compañías panameñas. Pero también en el Panamá América hay una noticia que usted debe prestarle atención y que aparece desarrollada en la sección de economía del Panamá América. El hecho de que la compañía, la filial Astival, filial de la empresa canaria Astican, que es un astillero de una gran experiencia en el manejo de astilleros, fue la única empresa que se presentó a la licitación de los astilleros Balboa. Ellos prometen una inversión multimillonaria y la creación de 2.000 empleos. Si usted quiere saber quién es esta empresa, métase en Google y ponga ahí, Astican, astilleros canarios. Y le va a salir toda la información para que usted vea la experiencia de esta empresa en materia de manejo de astilleros, porque los astilleros son para reparación de barcos. Y el astillero Balboa lo que necesita es generar empleo, utilizar la gente que en Panamá sabe de reparación de barcos con la experiencia que tiene la empresa internacional y empresas que tengan barcos para reparar, ellos tienen barcos. Ellos reúnen todas las colegas. Cuando nosotros hicimos el estudio portuario, por ejemplo, una de las cosas que nosotros buscamos no es traer operadores de puertos, sino traer gente que tenía carga. Evergreen, por ejemplo, tenía carga. Hobson tenía carga. La PSA tenía carga. Entonces, lo que traemos gente con carga, ¿para qué? Para asegurarnos de que íbamos a tener negocio. Este astillero tiene barcos y nosotros lo que queremos es que se generen empleo. Preste la atención a esta noticia que aparece desarrollada en Economía. Además que es un negocio que va complementario de nuestro centro logístico. Bien, preste la atención a esas dos noticias importantes. Lo que está pasando con Minera nos atañe a todos, sin duda alguna. Y esta nueva inversión que podría desarrollarse en Astilleros Balboa para realmente producir un astillero que pueda captar otro tipo de negocios que impulse el apoyo que genera el canal de Panamá y ese centro portuario que hemos creado nosotros los panameños. Hablemos de COVID, Fernando. La noticia, sin duda alguna, en COVID es que hoy los panameños vamos a contar con cerca de un millón de vacunas Pfizer. Esa noticia no la apuesta nada. No debo apuesta nada. Nada. Y el gobierno ha preparado un plan de organización. Le digo a todos los medios de comunicación que no impulsemos cosas que no se pueden hacer. No se puede decir vamos a vacunar a todo el mundo. No, hay un plan para vacunar masivamente. Sigamos el plan, porque si no se forma el desorden. Habrá gente que se quede sin vacunas. Esto es parte del proceso. Pero el gobierno ha tomado decisiones importantes para hacer barrido. Barrido a la población de 16 años para arriba, vacunarlas a todos. Y personas de 12 años con enfermedades. Y usted tiene que inscribirse ¿para qué? Para poner orden. Esto no se puede hacer sin... Porque no es toda la población la que se puede vacunar. No, tenemos vacunas, tendremos más vacunas. Y ya antes de fin de año nosotros tendremos cerca de 8 millones más de vacunas. Pero este millón es la noticia. La siguiente noticia es el proceso que se inicia a las 9 de la mañana con Ricardo Martínez. Estaremos dando cobertura, porque la primera cosa que se va a decidir, obviamente, será el problema de salud del expresidente Martínez. Y después entrará el proceso en su desarrollo. Nosotros les vamos a dar cobertura a todo lo que allí ocurra para ustedes. Hablemos ahora de COVID. Si me ayuda Noemí. Observe las cifras de hoy. Y por favor preste la atención a las otras. Ahí está la primera curva. La curva polinómica nos está indicando que en términos... Acuérdense que la tendencia no se determina por una, dos, tres, cuatro, seis muestras. Sobre todo en muestras de un proceso tan largo, donde tenemos tantas cosas. Entonces uno tiene que mirar el peso y el comportamiento de todo lo que está ocurriendo. Todo lo que refleja esa curva, esa curva de ascenso, está indicando cuando el virus se disparó, cuando lo controlamos. Y ahí le está expresando la curva real y la curva polinómica está expresando que se ha hecho. A pesar de todo lo que hemos hecho y que logramos en un momento bajar sustancialmente esa curva, hoy la curva de casos nos está indicando que estamos en ascenso. Porque estamos en una tercera ola. Esa es una realidad. Y se refleja aquí en la siguiente curva, Noemí, por favor. Ahí está. Si usted mira los casos activos, se está produciendo un fenómeno. En los casos activos durante los últimos tres, cuatro días ha habido una disminución de casos activos. Estábamos en 3,3, ahora estamos en 3,1%. Hoy amanecemos con 13,133 casos activos, menos que hace tres días. Pero cuando uno mira la tendencia es otra cosa. Mientras los positivos se mantengan por encima de 5, y hoy, por ejemplo, ayer, por ejemplo, estábamos en 8,1%, nos está indicando nosotros que estamos debajo del mínimo necesario para mantener el virus bajo control. Y tenemos que hacer más esfuerzo. Ahí está. ¿Por qué? Eso pone presión a lo siguiente. Pásenme a la siguiente. Ahí está. Hospitales, cuidados de unidad y cuidados de intensidad. Yo quisiera que ustedes, los que piensan que esto no tiene ningún peso, yo quisiera que ustedes fueran al amador guerrero en Colón hoy. Esa es una vueltecita. O manden los periódicos, manden allá. Y miren la cantidad de gente que está en el hospital, atendiéndose en cama, en silla. ¿Por qué? Porque cualquier presión, no es que en el país no haya. Sí, en el país tenemos capacidad para atender más gente, porque tenemos mucho más respiradores, mecánicos, tenemos más cuidados de intensidad. Y yo digo, sí, tenemos más. Pero cuando ocurre una urgencia, ¿dónde uno va primero, Fernando? Al hospital local. Si está atascado en atención, el tiempo que toma moverlo, porque eso no es de que yo mande una ambulancia. La ambulancia que transportó a un enfermo tiene que ser, ¿cómo se llama? Limpiada bien, para poder seguir el curso a otro lugar. Hablando de la ambulancia, José, yo quiero también enviarle de parte nuestra, nuestro más sentido pésame, a Virna y Ulissa Quintero, por lo que ocurrió con su papá exactamente esperando una ambulancia, falleció en el día lunes. De uno a esa. Y lo que quiero es que ustedes puedan entender, que mientras los casos positivos estén por encima del 100%, aunque la, porque hemos bajado los niveles de ciertamente de casos activos, y eso es bueno, claro que es bueno, pero mantenemos altos los casos positivos con respecto a la meta, a la meta no, con respecto al punto de 5%, que es donde tenemos al virus arrinconado. Por eso es importante la vacunación. Pásenme a la siguiente gráfica. Aquí tenemos una oscilación entre muertos y de esta gráfica de comportamientos, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Observe que los muertos de las últimas semanas ya toman gente más joven. ¿Qué nos está indicando? Que la gente más joven se está infectando. ¿Y por qué? ¿Y por qué se está infectando? Por la indisciplina. Y porque el virus tiene otro mecanismo de operación que va directo a los pulmones. Entonces, nuestros médicos internistas, que saben ya mucho más de esto, todavía estamos frente a un virus que tiene capacidad de adaptarse al ataque que le estamos haciendo. Entonces, por eso yo siempre le digo, esto no es nada más un análisis matemático. Esto es un análisis para entender la dinámica del virus, que tiene una capacidad de producir variantes moleculares sencillas, simples, más agresivas. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. La variante Delta ha logrado subir los casos en los Estados Unidos positivos y como consecuencia va a poner presión en el sistema hospitalario. Y es la principal amenaza en los Estados Unidos en este momento. Pásenme a la siguiente gráfica. Ahí está la positividad. Estamos al alza. ¿Hay alguna tendencia a bajar? Todavía no podemos decir de eso. Lo que sí sabemos es que estamos por encima de 5. Y resumen, ayer el Minsa nos informó que el RT nacional era de 0.99. Recuerde que el RT no es un promedio. No es X barra. El RT es un umbral. Él se mueve en un rango. Puede ser menos de 0.99, puede ser más de 0.99. Depende de los análisis que hacen. Normalmente se calcula que puede ser entre 2,5 y 3 por ciento, pero también hay un rango mayor. Depende de cómo se hizo el análisis. En este momento puede ser que esté por encima de 1 o que esté por debajo del punto 99. En cualquier caso estamos en el filo de la navaja. Porque en el umbral mayor de 1 está indicando que el virus está en la ofensiva. En el umbral por debajo de 1. Entendiendo, claro, que se trata de un umbral y no un promedio. Un umbral es una cifra que tiene un margen. Puede ser mejor para nosotros o puede ser pero para nosotros. En cualquier caso estamos en la raya. Entonces, todo esto nos está indicando a nosotros la importancia de hoy, el día de hoy. Con la cantidad de vacunas que tenemos, podemos atender y desarrollar ahora con mayor masividad, pero con orden. No exijamos y no estamos diciendo que se vacune a todo el mundo. No podemos vacunar a todo el mundo porque no tenemos vacunas para todo el mundo. Entonces, se está vacunando seccionadamente para poner un orden. Y aquellas áreas donde se está yendo a vacunar, vaya y vacúnese. Hoy, Fernando, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y podemos sentirnos como país de que somos, a pesar de nuestra pequeña, somos un país que contamos, ya tenemos casi cerca de un millón setecientos y tantos mil. Más este millón son dos millones setecientos mil, pero nosotros tenemos que vacunar doble. Somos cuatro millones y tenemos como nueve millones de vacunas. Estamos consiguiendo mucho más vacunas que muchos países en el mundo. Que muchos países en el mundo. Y hoy, esta semana va a ser una semana especialmente importante para nosotros. Y creo que es una semana en la que nosotros tenemos que cooperar, vacunándonos y cuidándonos. Esas dos cosas tenemos que hacer. Así es.